Y me abrazó y me dijo, yo solo no puedo, necesito que vos y todos los argentinos vuelvamos a reconstruir nuestro país. Y así lo hizo, así lo hizo Néstor, cuando bajó los cuadros de los militares. Y nosotros decíamos, oh oh, ¿qué pasa acá? Cuando llegó con el bastón, como presidente, y nosotros no lo habíamos votado, yo no lo voté a Néstor en la primera, porque decíamos, epa, otra provincia nomás, ¿qué era hacer? Comenzó a bajar los cuadros. Cuando dio su primer discurso y que dijo que sus ideas no iban a quedar en la escalinata. Cuando comenzó a hablar con los obreros, cuando comenzó a recuperar aerolíneas, cuando comenzó a recuperar ferrocarriles, cuando le dijo al Alca no, cuando estaba al lado de Chávez, cuando mucho fuimos a Mar de Plata y se lo quería la cara y alegría y las lágrimas, porque le dijo no al Fondo Monetario. Y no había sido hace mucho que había asumido. Que sigan hablando lo que quieran hablar de la oposición, porque aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo entero con la plaza llena. ¿Qué le vamos a decir? Cristina, estamos con vos, vamos a defender este proyecto nacional y popular, con los compañeros en la calle, con los compañeros diciendo presente. Alguien en una vuelta me dice, Milagro Sala, es la socia de Fearnel, prefiero ser la socia de Fearnel, pero no como Gerardo Morales, que es socio de Blaquier y de muchos más delincuentes, que ha robado la Argentina.